Momento de madridismo para toda Castilla y León en la mañana de este sábado en el Hotel NH de Valladolid. Más de 150 peñistas de 10 peñas tucelanas y de otras de los alrededores se reunieron en el tradicional encuentro con los representantes del club. En este caso Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente segundo del Real Madrid, fue el encargado de abrir el acto y dirigir unas palabras a todos los presentes. Quiero transmitiros en primer lugar, en nombre del presidente y de toda la Junta Directiva del Real Madrid, nuestra más sincera gratitud por vuestra presencia hoy aquí entre todos nosotros y especialmente por vuestro compromiso con nuestro querido club. Se ha vuelto a situar en el lugar que nunca debimos de abandonar, liderado por el mejor entrenador del mundo, José Mourinho. Que sin duda, pese a que empece, seguirá con nosotros muchos años. Ha conseguido recuperar su instinto para luchar con enormes posibilidades de éxito por todos los títulos que son nuestros retos de cada temporada. Estos jugadores, que son muchos de ellos también los mejores del mundo, para nosotros los madridistas sin duda lo son, y saben y lo demuestran en cada partido, que aquí lo único que vale es ganar. Con esta mentalidad ganamos la Copa del Rey en el año 2011 y conseguimos sin duda la mejor de todas las ligas, ya conocida como la Liga de los Récords. También emocionista hacía la de todos los muchisimados que estaban en la puerta de la teleconsultación del Real Madrid. El Vinci Frontaura vivió la llegada del presidente Florentino Pérez con esta emoción. Los seguidores demostraron todo su cariño al máximo mandatario blanco. Después el presidente se dirigió a la reunión de Peñas, donde siguió compartiendo momentos emocionantes y fotografiándose con todos aquellos que se lo pidieron. Un día especial para los aficionados madridistas de Valladolid, que disfrutaron de su pasión después de tres años de ausencia del equipo por esas tierras, por el descenso de los blanquivioletas a segunda. Ha habido mucha gente, ha sido muy chula y además que es la primera vez que venimos a verles. A mí personalmente Moreña me gusta mucho la técnica que tiene y cómo trabaja con los jugadores. Que sigan luchando, que es muy buen equipo y que no está perdida la Liga.